Memoria Hoy vamos a hablar de Arturo Humberto Ilia que nació en Pergamino, provincia de Buenos Aires un 4 de agosto del año 1900 y falleció en Córdoba el 18 de enero de 1983 fue un médico y político argentino que resultó electo presidente de la nación argentina cargo en el que se desempeñó entre el 12 de octubre de 1963 y el 28 de junio de 1966 cuando fue derrocado por un golpe de estado cívico-militar que encabezó Juan Carlos Zonganía fue también senador provincial diputado nacional y vicegobernador de Córdoba en 1962 fue elegido gobernador de la provincia de Córdoba cargo que la dictadura de entonces instalada el 29 de marzo de 62 le impidió concretar fue dirigente de la Unión Cívica Radical de la Unión Cívica Radical del Pueblo y llegó a la presidencia de la nación en elecciones que fueron controladas por las Fuerzas Armadas y en las que se prohibió la participación del peronismo y mientras estaba detenido el anterior presidente constitucional que fue el doctor Arturo Frondizi elegimos en memoria para hoy un fragmento del discurso que pronunció Ilia el día en que asumió la presidencia Este poder ejecutivo tiene confianza en el pueblo argentino todo y fe en el porvenir participan en esa confianza y de esa fe las fuerzas armadas ellas también podrán sentirse confiadas y seguras porque todas sus dificultades serán superadas con gran espíritu de imparcialidad y justicia que permanentemente alentará el nuevo gobierno Introntaremos en la administración pública un sentido moral y normas de austeridad que restablezcan la fe y la confianza del pueblo en su gobernante Proyectaremos colaborando con vuestra honorabilidad una legislación que castigue severamente el enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos y a quienes sean instigadores o cómplices de tales hechos Señores legisladores es tiempo nuevo el que empiece levantemos bien alto las divisas precursoras concitando a todos para las años a faenas como en las obras milagres el país retomará su puesto de prestigio entre los pueblos milagres Memoria Memoria It's so easy to leave me Hot along with the memory No es así que... no es así que la droga